Pero lo que es notorio es que la gente no lo sabía, o cuando eventualmente el petróleo se nos acabara, y en alguna forma ambas cosas concurrieron. Hemos disminuido nuestra plataforma de producción, sí es cierto, hoy producimos menos petróleo que antes, se nos acabó el gran yacimiento que teníamos, Cantarell, sólo Cantarell llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios, hoy produce 200.000, sólo eso, la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando, y de ahí financiaban muchas cosas, y cuando el precio del petróleo estaba alto pues el gobierno tenía excedentes, se nos acabó. El expresidente Enrique Peña Nieto reiteró que el aumento en los precios de la gasolina era un tema inaplazable, y reconoció que la gallina de los huevos de oro se secaron en México. De acuerdo con cifras y expertos de México, la administración de Enrique Peña Peña Nieto desplumó a petróleos mexicanos, la gallina de los huevos de oro, al dejar deteriorar sus grandes refinerías y demás infraestructura de la petrolera. Pemex ha sido abandonado a su suerte desde hace años, porque no invirtieron en su infraestructura. La red de poliductos que hay en todo el país para el transporte, muchos ya se encontraban oxidados y sin la tecnología de otros países. Se dejó de construir, desde hace más de 30 años, al igual que las refinerías. Es que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Había pérdidas cuando imperaba la corrupción. ¿Cómo no va a haber pérdida si se hace un acuerdo con Calderón para venderle gas a Odebrecht? Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, uno de sus grandes proyectos de nación es modernizar las refinerías que se encuentran en el país, y al mismo tiempo, construir una más en dos bocas Tabasco. Pero en este transcurso de su mandato, también logró adquirir la refinería que se encuentra en Estados Unidos, DIRPAR, acto que tomó por sorpresa a todos los mexicanos, ya que la pudo comprar sin contraer un solo peso de deuda. Una gran decisión del gobierno de México al comprar esta gran refinería, planeación que los gobiernos anteriores no se les cruzó por la cabeza. Hasta el momento, este plan de prosperidad del presidente está avanzando tal como lo tenía planeado. Como siempre lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la misión de su gobierno es buscar el bienestar de los mexicanos, pero en especial, primero a los más necesitados, a los más pobres. Y sí que lo está cumpliendo, y un claro ejemplo, es no subir el precio de los combustibles en México. Cabe mencionar que el conflicto entre Rusia y Ucrania, han desatado los precios internacionales del petróleo, pero afortunadamente, la Secretaría de Hacienda ha mantenido activos de estímulos fiscales para los combustibles. Actualmente México es el país con la gasolina más barata del mundo, a pesar de que el costo del combustible está subiendo a nivel mundial. La economía de los mexicanos es muy afortunada, ya que en nuestro país se vende la gasolina más barata del mundo, a un precio promedio de 22.42 por litro. Afortunadamente, los datos de la consultora, que publica precios mundiales de la gasolina, lo comprueban. En Alemania, la gasolina se vende en un precio de 45.60 por litro. ¿Te imaginas? Es demasiado caro. Durante todos estos días, los mexicanos tienen la fortuna de pagar el 0.0% de impuestos en la gasolina magna, premium y hasta el diésel. Gracias a la política energética que ha implementado el gobierno federal, logra tener una de las gasolinas más baratas del mundo. Con solo 22.42 pesos por litro, la estrategia es proteger la economía del pueblo. Así lo publicó el gobierno de México en sus redes sociales. Estados Unidos, uno de los países poderosos y ricos del mundo, está enfrentando una gran crisis en sus combustibles. Debido a que el estado de California, Estados Unidos, el precio de la gasolina llega a ser 30% más cara que en México, los estadounidenses han optado por cruzar la frontera y comprar la suficiente cantidad de combustibles en regiones mexicanas, ahorrándose algunos dólares de su cartera. Aunque pueden llenar los tanques de los vehículos, no se les permite almacenar el líquido en recipiente para trasladarlos a su domicilio. Con esto vemos que el presidente de la república está ayudando al pueblo de México al tomar medidas para frenar el incremento de los combustibles y evitar que los productos de la canasta básica suban de precios. Si en estos momentos el presidente de México fuera representado por Ricardo Anaya, Antonio Meade o el famoso Bronco, el costo de los combustibles en México se ubicarían en 30 y 32 pesos y serán las más caras de América. Las gasolineras en México están advertidas de no abusar. El pasado fin de semana, la Profeco y la Comisión Reguladora de Energía, así como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, trabajaron en conjunto y clausuraron varias gasolineras de la marca Shell. Y aunque especificaron que sus cierres temporales se debían a incumplimientos de normas ambientales o regulatorias, el sector gasolinero lo tomó como un mensaje para no abusar en los precios que se ofrecen al pueblo de México. Y precisamente esta política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a los combustibles como un factor importantísimo para poder mantener una inflación baja y regular. El mercado en nuestro país en condiciones muy, muy adversas por la pandemia y por esta guerra en Ucrania. Tenemos que México es uno de los países que tiene el combustible más económico en estos momentos para el público, para el consumidor, para el pueblo en general. Alemania tenemos el precio ya convertido a pesos por litro de 45 pesos con 60 centavos. El litro Francia 43 pesos con 82 centavos. España 39 pesos con 74 centavos. Y en España sigue subiendo, está en una situación muy complicada. Estados Unidos convirtiéndolo de galones a litros y de dólares norteamericanos a pesos 32 pesos con 62 centavos. Todas las ciudades fronterizas lo están pudiendo constatar día con día. Ya había un incentivo especial a la zona fronteriza, ahora es mucho más marcado con este 100% de subsidio al IEPS. China 28 pesos con 61 centavos el litro. Y en México el promedio de 22 pesos con 42 centavos. Esto es del cierre de la semana pasada. Estados Unidos el lateral. Gracias por ver el video.